Y fue su sangre tan bella, que fue abono en nuestra tierra. Otro, Amando López. Ese fue rector del seminario San José de la Montaña, que no sé si los que me escuchan ahora saben lo que fue aquello. Un seminario que los padres jesuitas lo fundaron en los años 30 del siglo pasado. Y él fue rector. ¿Y qué le pasó al padre? ¿Qué me acuerdo yo de Amando? Bueno, era muy amigo mío, muy buena gente, muy buena gente. Pero dijo que el seminario debía cambiar. ¿Y por qué debía cambiar? Porque las doctrinas teológicas, las ideas, venían de hacía un siglo. Padre Amando fue mi primer profesor, como digo. Y mi primera clase fue como que me hubieran pasado un borrador en frente de la cabeza, porque no me acordaba de nada. No le capté absolutamente nada de lo que él estaba diciendo. Iba subiendo a la grada, así yo estaba haciendo la limpieza en el pasillo. Y le digo yo, buenos días Padre Amado, le digo yo. Y me dice, Padre Amado. Sí, Padre Amado por el pueblo, le dije yo. Y como él bromeaba conmigo, entonces me dice, este se quedó viendo así, me dice, ¿y dónde está el pueblo? No lo veo, me dijo. Padre, le dije yo. ¿Y yo qué soy? Yo soy el pueblo. Y entonces vino Elba y se puso a reír y me abrazó. Mire, para la iglesia lo que él dejó fue su sencillez, su humildad y lo que él enseñó a sus alumnos. Así que, digo yo, yo me acuerdo de él y digo yo, tenemos que imitarlo a él, ser humildes. Lolo, también fue la anécdota de Lolo. Lolo, él perteneció a una familia, creo que de Santana, acomodada con pisto. Él ayudó a que se fundara la UCA buscando los terrenos en que ahora están la UCA de ahora. Hay que recordar que él es fundador de la UCA, fue además secretario general de la UCA. Era una persona con una claridad extrema sobre el tema de la educación, por ejemplo, y la labor que desarrollaba y que sigue desarrollando, bueno, han sido 50 años de fe y alegría en el tema de la educación popular, pues, que ha cambiado la vida de miles y miles de personas. Padre López y López lo conocí yo cuando estaba en el colegio, yo. Por las rifas que hacía anualmente de sus carritos de fe y alegría. Entonces, del padre López y López se decían muchas cosas, porque él provenía de una familia muy adinerada de Santa Ana. Entonces, lo admiraba precisamente por eso, porque a pesar de poder haber tenido todas las comodidades del mundo, él había escogido servir. Trabajé varios proyectos en servicio social, desde el servicio social con él. Y ese es su ser sacerdote en todo momento. Ese es su servir a toda la gente sin importar clase social, color o lo que fuera. Siempre tenía la misma dulzura, la misma frase de alivio para todos. Manejaba en su carro todo estartalado que tenía, pero todos los días me salía con buena gente. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo vamos? Aquí me decían, siempre con fe y alegría. Entonces, siempre que visito los lugares de fe y alegría, para mí es como volver a visitarlo a él. Un día me dice, fíjate que estoy construyendo, tengo un programa, se llama fe y alegría. Y estamos construyendo unas escuelas. No me recuerdo, hay dos nombres ahí, pero uno es la chacra. Le dije, bueno, ¿y qué le puedo colaborar? Ah, pues si nos pudieran colaborar tus estudiantes en la instalación eléctrica de las aulas. Con mucho gusto, padre. Y entonces ya vimos quiénes querían apuntarse en aquella tarea de ir a esa escuela como electricistas. Y el último que quiero recordar de esto es Sana Propaganda. El padre Juan Ramón Moreno. ¿Por qué digo esto? Si enfocan, esto es propaganda. Esto es un libro que acaba de salir. Es una anécdota de actualidad. Es un texto sobre los ejercicios de San Ignacio. El autor, el padre Juan Ramón Moreno, era un experto en espiritualidad. El padre Moreno le decían pardito, sus compañeros como le decían eyacu al padre eyacurí y sus compañeros y hermanos jesuitas. Entonces, él, la forma a veces, él llegaba y él estaba muy ocupado, pero él apartaba el trabajo y lo atendía a uno. Y si no tenía tiempo, le decía, dentro de cinco minutos voy a dar la clase de ética a los, por ejemplo, alumnos de economía. Y notaban nosotros también. Y si tú quieres, me acompañas. Entonces, uno podía ir platicando. Él como que se detenía personalmente en cada uno que lo necesitaba. Tenía esa cualidad. Su familia trabajaba con computadoras en España y entonces él trajo esas técnicas aquí. Él se dedicó a formar la biblioteca de teología del Centro Monseñor Romero. Lo que a mí y también a mis hijos, a la familia, a todos, nos llamaba la atención que cuando él daba sus clases o una conferencia o en sus homilías, él como que se transformaba. Es como que allí fluía su energía espiritual, derramaba toda esa, como decía yo, una fuerza evangélica cristiana que lo llenaba. Y nosotros disfrutábamos mucho de eso. A Elba, fíjense que unos meses antes, quizás unos dos meses antes, el Padre Rolando nos invitó a un grupo de rectoría. El Padre Rolando era el asistente del Padre Ayacuría. Entonces, él nos invitó a ir a su casa a almorzar. Entonces, ahí llegó Elba, ¿verdad? Llegó Elba y Elba había hecho una comida riquísima. Y el Padre Rolando dijo, hay que traer el rosario más seguido para que Elba cocine. Y Elba sonrió. Ahí la conocí yo. Y ahí platiqué, al tener un poquito con ella. Fue la única vez que yo la vi. Ella trabajaba en antiguo Cuscatlán con los padres. Y el Padre Rolando ahí vivía. Y los cuidaba tanto a los padres, ¿verdad? Sí, sí era fiel. Si algo caracteriza a la producción académica de los mártires es la universalidad y la permanencia. Creo que están todavía permanentes sus ideas y sus enseñanzas, son válidas. Y nos pueden iluminar mucho sobre cómo encontrar los caminos para reconstruir nuestra sociedad. Yo creo que, digamos, no se ha agotado, digamos, esta idea de la Universidad para el Cambio Social que venía desde Román Mayorga, ¿verdad? Sigue siendo, digamos, como vigente, ¿verdad? Sí creo yo que es necesario, pues, hacer como un replanteamiento del proyecto político y de transformación de la Universidad, considerando el nuevo entorno. Quienes debemos de mantener ese legado somos los que heredamos, digamos, la potestad de estar aquí en la UCA. ¿Verdad? Eso es ser UCA. No andar un título, ni un diploma, ni esas cosas, sino que realmente sentir eso, eso en el pecho. Del otro lado del mar, todos llegaron a puerto. Ignacio, desde Loyola, los marcaba con su estrella y fue su sangre tan bella que fue abono en nuestra tierra. El Padre Acuría era un hombre de Dios y en él estaba Dios y en todos los mártires. Pues para mí fue un gran honor, un gran privilegio haber trabajado con un hombre como el Padre Acuría. Yo alabo a mi padre porque conocí a los jesuitas. La acusación, como siempre ha sido en este país, es que nos estaban indoctrinando y enseñándonos marxismo. Algo que era absolutamente falso. Pero si nosotros no nos metemos en esta lucha, como les dije, lo vamos a matar de verdad. El gran aporte del Padre Acuría, dentro de tanto que aportó, está aquella concepción de que la universidad tiene que basarse en analizar la realidad nacional. Soy jesuita, la compañía de Jesús, que tiene cinco siglos de existencia. Que yo sepa, nunca, nunca en cinco siglos ha ocurrido la anécdota que les voy a contar. Que a seis jesuitas que enseñaban en una universidad. Algunos muy, muy inteligentes, otros normalmente inteligentes. La anécdota es que de un solo los mataron a todos, los asesinaron. Y quiero hacer notar que todos fueron matados, sobre todo de Acuría, disparando mucho en la cabeza. Porque lo que era para el enemigo, para un miserable militar, era la cabeza, el pensamiento. Para recordar a estos seis hombres, voy a decir los nombres. Ignacio Ayacuría, de Portugalete, que es la parte del norte de España, el País Vasco, cerca de Bilbao, donde vengo yo. Ese fue escritor, rector de la universidad, cambió la universidad, se enfrentó con... Mira, esa es una anécdota importante. Se enfrentó con el presidente Molina y escribió un editorial en la revista ECA que se llamaba A sus órdenes, mi capital. Ayacuría escribió, a sus órdenes, mi capital. ¿Y por qué? Porque el presidente Molina había dicho que iba a empezar una tímida reforma agraria. Y Ayacuría dijo, hombre, hay que apoyar esto, ¿verdad? Es tímida o apoyar la reforma agraria. Pero creo que fue un viernes, un grupo de gente, supongo que bautizados, católicos, salvadoreños y de muchísimo pisto, fue donde el presidente le dijeron, si usted no retira ese intento de reforma agraria, el lunes ya no está sentado aquí de presidente. Entonces eso se hizo público y Ayacuría se enteró de eso y como escribía muy bien, escribió, a sus órdenes, mi capital. ¿Quién manda? ¿Quién ordena en este país? El pisto, los que tienen pisto, las que tienen pisto y las que tienen muchísimo pisto. El padre Ayacuría tenía una visión, pero a larguísimo plazo, a larguísimo plazo. Creo que eso le daba mucha ventaja con sus… Y cuando escribía también lo hacía. Nos dejó… Yo creería de que, al menos en mi caso, un grado de conciencia social mayor del que tenía antes. Y sinceramente me atrevo a decir que los padres no han muerto, siguen tan vivos como antes. Hay una canción que dice, nosotros lo que exigimos es arroz, tortilla y frijoles. Esas eran las reivindicaciones. Pues sí, pedir menos que eso es morirte. Y por eso entraba la guardia y reprimía a la gente. Una represión que iba en ascenso. Y eso, nuestros mártires supieron verlo desde bien temprano, lo que se venía. Claro, ellos eran mentes poderosas de una capacidad de análisis muy profunda. Y además era gente vinculada a nuestra historia y a nuestra realidad. Eran como a las cuatro, entre cuatro y cinco de la tarde, más o menos, aproximadamente. Y entonces el padre de Yacuría tenía la costumbre de hablar a veces como para sí mismo. Hablaba con uno y tenía su forma de tomarse así con los dedos debajo de la boca y así. Y pensando así, como viendo para arriba. Hablando consigo mismo, pero hablando en voz alta. Y ahí nos dijo que había decidido, la noche anterior, había decidido hablar con Zamora y con Ungo para que abandonaran toda la guerra y que se dedicaran a la acción política en el país. Y me dijo, yo les he dicho que no puede ir más la guerra. Me dijo, hay demasiado sufrimiento y no se está haciendo nada. Los conocimientos que ellos impartían, sus doctrinas, que fueron tachadas en un momento como que eran de una ideología, que eran comunistas, que había que eliminarlos para que el comunismo no siguiera en el país, etc. La historia ha demostrado que eso no era así. Las famosas entrevistas que se hacían matutinas, donde aparecía el padre con sus análisis, los escritos que el padre hacía. Recuerdo que desde antes de entrar a la universidad, la revista ECA era ya un referente, nuestros maestros en los colegios, en educación media, ya en las materias de sociología y en las materias que llevábamos en educación media, ya nos orientaban a leer. El gran aporte del padre Iacuría, dentro de tanto que aportó, está aquella concepción de que la universidad tiene que basarse en analizar la realidad nacional. El gran aporte del padre Iacuría, dentro de tanto que el padre Iacuría, dentro de tanto que el padre Iacuría, yo diría que ante todo era humano. Él se preocupaba tanto, tanto por los problemas del país, que cuando había masacres, cuando había cosas, él se irritaba. Yo pensaba cuando pasaba algo así, me entristecía, al mismo tiempo pensaba, Dios mío, que viene, ¿verdad? Para el padre Iacuría, derecho significaba la sal de la tierra, formar gente, un élite pensante, que tuviera el valor hasta de arriesgar la vida para el cambio, para realmente instaurar la democracia. Y yo lo seguí en ese esfuerzo con todo mi alma y mi corazón y mis posibilidades. Un hombre como muy serio, muy estricto, pero sí también jovial, con sus hermanos de los jesuitas. Todos los miércoles jugaban frontón, todos los miércoles. Una ocasión me dice, te veo que tenés ahí en tu renqueado. Sí le digo, tengo desde hace muchos años un problema en el ciático, te lo vamos a quitar con el frontón. Y entonces me invitaron a formar parte de un grupo de cuatro, en que estaba el padre Iacuría, Luis de Sebastián y Segundo Montes, a jugar los días miércoles a las 11, tenés que programar todos los miércoles, interrupción de labores, porque nos vamos a jugar frontón a Santa Tecla, un frontón que estaba allá. Pero verlos a ellos era espectacular. Y todos nosotros queríamos aprender a jugar frontón. Yo que soy malo para los deportes, él sí me llamó la atención, ¿verdad? Y todos queríamos tener una raqueta, porque nosotros veíamos a los padres, ahí sí que a varios de ellos, jugando frontón, que es un deporte que se juega con una raqueta particular, ¿verdad? Muy de los vascos. Él era un deportista, pues, y tenía esa figura atlética también. El padre Iacuría, pues, nos sorprendía siempre, ¿verdad? Y nos hablaba de Subiri, que era primero, él fue discípulo de Subiri, pero luego fue su amigo y colega. Y él le mandaba libros que iba a publicar, a editar, para que él se los revisara y él nos hablaba de sus libros. Subiri, un filósofo español famoso, ¿verdad? Que era como un maestro para él. Entonces, él iba en diciembre allá y a veces Subiri tenía libros que él había escrito, ¿verdad? Y le pedía su apoyo. Y venía él y lo corregía. Y la Rosario lo pasaba. Entonces, yo le decía, a veces escribo cosas que no sé qué es lo que estoy escribiendo, le decía yo a él, pues, porque en realidad era un lenguaje filosófico totalmente, ¿verdad? El padre Iacuría fue mi profesor en la maestría. Nos daba clases de filosofía, pero también era como de conciencia social. Creería yo que esa sed de buscar, de investigar, de siempre decir la verdad, era como ha sido el legado más grande que nos han dejado los padres. Él consideraba la unidad, la universidad y la UCA, el instrumento que Dios ponía en este país para mejorar la vida social del pueblo salvadoreño. O sea, él no llegaba a ningún compromiso. Y esto es un asunto que yo quisiera que se mantuviera ahora muy vivo de la UCA. Que la UCA no fuera, o sea, que recordara un pasado histórico en el cual significó una referencia a lo justo, a lo democrático, al cambio real. Que eso no se pierda, que no se diluya en actitudes bizantinas de buen comportamiento con todo mundo. Porque Cristo dijo que hay que dar la otra mejilla, es cierto. Pero Cristo agarra también un látigo y le da a los mercaderes del templo. Y fue su sangre tan bella, que fue a bono en nuestra tierra. Y fue su sangre tan bella, que fue a bono en nuestra tierra. Montes era más, daba sociología y escribía, y se dedicó al final, en sus últimos dos o tres años, a conocer lo mejor posible a los refugiados y exilados. Bueno, esa es otra anécdota importante, ¿verdad? El Congreso de Estados Unidos le llamó a que hablase de los refugiados de El Salvador. Y fue y habló. Supo entender, antes que cualquiera, el problema que se nos venía con la migración. Cuando nadie estaba entendiendo cómo era este fenómeno que se nos venía, él ya estaba analizándolo. En ese sentido, era un hombre visionario. Es el otro gran problema que tenemos. Sigue siendo un problema fundamental, ahora y quizás más que nunca, el de la migración. Bueno, tenemos todo lo que está pasando en este momento. A Segundo Montes yo lo conocí en 1973. Yo tenía 13 años, creo, porque es el año en que entré al externado. Segundo Montes era el rector. Para nosotros era como un gigante. Era un hombre alto, chelón, fornido, de barba, casi que rojo. Y con una mirada penetrante. Verlo caminar por los pasillos. Y eran unos pasillos larguísimos. Para nosotros de niños era inmenso, ¿verdad? Era como un cuartel gigante. Y verlo caminar a él en esos pasillos, siempre muy despacio y siempre como pensando. Era realmente impresionante. Al Padre Montes le decían Zeus. Yo no sé si ustedes saben, pero muchas veces era un apodo que tenían los... Que coloquial le decían Zeus. Zeus porque él era físicamente, era imponente. O sea, su figura era una persona corpulenta, ¿verdad? Y, pero con una mirada muy dulce, su agudeza intelectual se reflejaba en su talante, ¿verdad? Ese recuerdo era una persona jovial en el grupo de estudiantes y amable, afable, atento a las inquietudes que se le planteaban. Y no tolerante con participaciones a veces no muy atinadas que teníamos sus alumnos. Me dio clases el Padre Segundo Montes en la materia de Sociología, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de tenerlo a él como maestro. Y la experiencia fue de una brillantez académica, de una brillantez de pensamiento, como es característico de la mayoría de los padres que impartían clases en la época. Y, pues, aprendimos mucho de él en la materia. Nos hacía pensar. Era el tipo de clases en las que uno entraba y sentía que no duraban los 45 minutos que debían durar. Y que te entusiasmaba por los conocimientos, por las ideas que te expresaban, por el orden y la profundidad de los razonamientos. Segundo Montes ha dado aportes fundamentales a este país, ¿verdad? El tema de los derechos humanos que todavía sigue siendo tabú. Hay gente que aquí todavía dice que los derechos humanos son para los criminales, pero no para las personas que viven la vida cotidiana. Y eso te denota que todavía falta mucha educación, falta mucha claridad. Pero ahora este es un tema que está en la agenda nacional. Este tema no estaba en la agenda nacional. Pero además, él es uno de los constructores de la UCA, de un modelo de universidad. Un modelo de universidad que también demanda un modelo de persona, de trabajador, de comprometido con la educación, con la institución, pero también con la realidad. Y es uno de los forjadores de esa visión de proyección social, que es un concepto, para mí, único a nivel de la academia, por lo menos en El Salvador. Nacho Martín Baró, ese era psicólogo. Una anécdota suya, que se levantaba muy temprano, a veces me despertaba a mí porque vivía cerca. Otra anécdota mucho más importante, escribió mucho y bien sobre psicología de la liberación. No solo psicología para ver cómo un matrimonio que está peleado, ojalá, ¿verdad? Pero a él le interesó más la psicología de todo un pueblo, o de mucha gente del pueblo, que quiere liberarse, ¿verdad? Lo recuerdo que siempre andaba con un ataché y algunas veces andaba con la guitarra porque le gustaba tocar la guitarra, digamos. Estuve, digamos, en la primera graduación pública que hizo la universidad, que fue enfrente de Administración Central. Y, bueno, estaban todos los mártires en aquel momento. Estaba también el padre Ibizate, sobrino, estaba Freddy Villalta, que era el decano de la Facultad de Ingeniería. El padre Nacho también tenía una… me recuerdo mucho de que le decía, padre, ya se va, no voy a dar clases, me decía, a decirle mentira a los alumnos. Entonces, es que me decía, siempre hacen las mismas preguntas. Entonces, siempre les digo mentirías por ahí. Con el padre Nacho, él tocaba la guitarra, a veces celebrábamos los cumpleaños, subía con la guitarra, cantaba. Por cierto, estábamos celebrando su cumpleaños. El padre Nacho cumplía años el 7 de noviembre y el padre Acuría cumplía años el 9 de noviembre. Ese día el padre Nacho nos dijo, cuando terminamos la reunión de brindis, de pastel, nos dijo, tengan cuidado este fin de semana porque va a estar peligroso. También el padre Nacho nos decía, todo el mundo nos habla para decirnos, los odiamos, los vamos a matar. De todos le gritaban. Entonces, nos decía, háblenos ustedes y díganos, los amamos, vamos a querer que vivan para toda la vida. Entonces, él era muy bromista, era súper bromista el padre Nacho. Mucho más quizás que el padre Acuría. Era muy cercano con todos los alumnos. A mí, les digo sinceramente, a mí me impresiona que en Estados Unidos se conozca a Martín Baró más que lo que se conoce aquí en el país. Hay cátedra de Martín Baró en Estados Unidos. O sea, lo estudian a él como estudian a otros psicólogos. Igual con el padre Acuría.